Para regidor acá en San Francisco de Macorís, Luis Gabriel Ventura es el regidor que necesita San Francisco de Macorís. Un regidor de verdad, una persona preocupada por los mejores intereses de la colectividad y de la municipalidad. Así que vote por Luis Gabriel Ventura para regidor, el regidor que San Francisco merece. Luis Gabriel Ventura, amigas y amigos, Luis Gabriel Ventura es el regidor que este municipio de San Francisco de Macorís merece. Así que por él es que vamos a votar todos. Luis Gabriel Ventura, regidor. Bueno, vamos a la actualidad. Vamos a la actualidad. Hay mucho contenido que compartir con ustedes. Al parecer hay grandes conflictos para poder materializar la alianza. Y digo esto porque al parecer no se ha podido ejecutar un ejercicio sincero entre las partes que quieren llegar a un acuerdo. Por ejemplo, hablamos del partido de la liberación dominicana y el partido Fuerza del Pueblo. Al día de hoy no existe un ejercicio de sincerización entre las partes. No es posible llegar a un acuerdo cuando las partes, cuando los interesados se impactar, no quieren ceder. Una de las partes debe ceder para poder materializar una unión de voluntades. Alguien debe ceder un poco y a medida que van pasando los días, a medida que esto se agiliza, lo que puede ser una alianza confronta discusiones y contradicciones. Los partidos políticos, repetimos tanto PLD como Fuerza del Pueblo, sin haber pactado, sin haber llegado a un acuerdo aún, ya le están poniendo nombres a las candidaturas en los municipios. Antes de materializar el acuerdo y esto crea discordia, lo correcto es que hasta tanto no se consensoe, no se llegue a materializar la unión de voluntades, no se debe colocarle nombres a candidaturas y tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD hace tiempo que han estado haciendo eso. Incluso han hasta proclamado candidatos. De acuerdo al comunicador Julio Martínez Pozo, las informaciones sobre la alianza entre la Fuerza del Pueblo y el PLD no son esperanzadoras. Escuchemos. La posibilidad o no de que hayan, de que hay una alianza, de que hay un acuerdo entre Fuerza del Pueblo y el PLD. Y, bueno, las informaciones que escuchaba el fin de semana no eran muy esperanzadoras. Exacto. No eran muy esperanzadoras. Incluso Miguel Vargas, que es la persona que más ha estado trabajando ese tema, porque él tiene vínculos con ambos líderes, ambos líderes. Habló ante un grupo de su gente de manera muy desesperanzada. Es decir, prácticamente tirando. Bueno. Esto se veía venir. Esto se veía venir. Porque lo hemos expresado desde hace muchísimo tiempo. La alianza es necesaria. Nadie dividido puede competir. Pero para materializar una alianza tienen que ponerse de acuerdo y se debe ceder. Las elecciones municipales son en febrero, a mediados de febrero del año próximo. Estamos en el mes de agosto. Contamos. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Todavía seis meses. No han podido definir. Y ustedes saben. Ustedes saben que cuando se llega a un acuerdo y se le colocan nombres a candidaturas, existe un proceso de resentimiento, de dolor, de insatisfacción, de aquellas figuras políticas que aspiraban y se le debe dar tiempo. Mientras más tiempo se pierde para ponerse de acuerdo, más difícil será concretizar una unión. Más difícil será, mucho más difícil será. Y si siguen proclamando candidatos, por ejemplo, como en el Distrito Nacional, el señor Paz, Rafi Paz, ya es el candidato de la Fuerza del Pueblo, pero el PLD tiene a Domingo Contreras. ¿Qué va a pasar ahí? Y en otros municipios también. En todos los municipios del país han salido candidatos, incluso candidatos que han hecho una gran inversión, candidatos que se sienten respaldados por el partido. Todo eso debe evitarse. Pero es tanto el resentimiento, es tanto el odio entre Lionel y Danilo, que no han podido deponer ese odio y pensar en sus respectivas organizaciones políticas. El político no puede vivir de odio y de resentimiento. La política no es personal. Cuando la política llega a lo personal, colapsó, se jodió, finiquitó, terminó. Y una cosa sí es cierta. Si no se ponen de acuerdo, no van a sacar un alcalde pedaño en el país. No es cierto que el PLD puede competir solo. No es cierto que la Fuerza del Pueblo puede competir con candidatos propios. Eso solamente está en la cabecita pequeña de ellos. No es posible. Dejen la prepotencia, la arrogancia y sincerícense y pacten, porque lo que les viene es una vergüenza electoral mayúscula. Será vergonzoso lo que va a pasar en febrero si no se ponen de acuerdo. Ni el PLD, ni la Fuerza del Pueblo van a sacar un alcalde pedaño, que es mucho, un regidor creo que lo van a sacar. Estoy exagerando. Será una vergüenza lo que van a pasar. Una vergüenza. Nada más interestingo. No, no. No, no. Gracias.